En un árbol preparemos como micos, de sus ramas colgaremos y señor, luego al suelo caeré, mi camino seguiré, porque soy un niño explorador. Y por el bosque cretado vamos todos, cuidando que todo esté mejor, animalitos y plantas cuidaremos. También puedo arrastrarme por el piso, deslizarme lado a lado, ¡sí señor! Sobre el prado rodaré, mi camino seguiré, porque soy un niño explorador. Y por el bosque cretado vamos todos, cuidando que todo esté mejor, animalitos y plantas cuidaremos. Y más tarde atravesar la quebradita, brincaremos por las piedras y señor, hojitas levantaré, mi camino seguiré, porque soy un niño explorador. Porque soy un niño explorador.